Se dirigieron hasta la oficina administrativa, redujeron a los empleados y tras violentar la caja fuerte con una pata de cabra, se alzaron con unos 13 millones de guaraníes. Minutos después, el vehículo utilizado por los asaltantes fue abandonado a unas cuantas cuadras del lugar del hecho. El personal de criminalística hizo el trabajo de campo correspondiente con la gente de investigación de delito, más el personal de la FOPES y una vez que inspeccionaron el vehículo, encontraron el aparato celular que sería de una de las víctimas. ¿De qué parte Luque se robó este automóvil, comisario? Tengo entendido que ahí de las inmediaciones del casco urbano de la ciudad de Luque. ¿Ya tenía la rueda de auxilio o es que le pusieron los asaltantes? ¿Qué información tenían antes de estar en interés? Estamos en esa tarea. ¿Qué se encontró más adentro del automóvil o nada con respecto a lo robado? Con respecto a lo robado, nada. Solamente ahora, gracias a una empresa que cuenta con imágenes de circuitos cerrados, no pudimos percatar que minutos antes llegan los supuestos autores, uno a bordo de una motocicleta y el otro sujeto trae el automóvil. El que conducía el automóvil pasa como copiloto y el que conducía la motocicleta se sube al lado del conductor y se dirigen a la estación de servicio. Llevan aproximadamente cinco minutos, después vuelven nuevamente al lugar, descienden las dos personas, abordan la motocicleta y se retiran del lugar. ¿Escaparon de aquí a bordo de una motocicleta? Sí, vinieron dos sujetos, uno en una motocicleta y el otro trajo el vehículo. ¿Este siempre fue el punto donde ellos partieron y después escaparon otra vez? Es lo que se puede apreciar en las imágenes. Según se observan imágenes de circuitos cerrados, los asaltantes se encontraron sobre la calle Benito Vargas. Uno de ellos llegó a bordo de una motocicleta y posteriormente se subió al automóvil en el que finalmente fueron a concretar el asalto. Minutos después regresaron al mismo sitio para abandonar el automóvil y escapar, según datos proveídos por la policía. El automóvil utilizado para el atraco fue robado horas antes en Isla Abogado Luque. ¿Y usted se imagina irse manejando el vehículo tranquilamente?